Números capítulo 28, parte 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Manda a los hijos de Israel, y diles, Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año, cada día, será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de un hefa de flor de harina, amasada con un cuarto de un gin de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un gin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde. Conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Más el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda, con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero, y siete corderos de un año sin defecto. Y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro. Y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero. Y una décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio gin con cada becerro, y la tercera parte de un gin con cada carnero, y la cuarta parte de un gin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación.